Déjenme hacerles una pregunta, alguna vez han estado en un pvp o peleando contra un jugador y de repente entre sus construcciones altísimas llega un rata escabulléndose y les empieza a picar todo el rato ahí sus construcciones que hicieron y les pasa una mierda como estas Les doy un consejo, siempre que se encuentren camas elásticas o algo por el estilo que les pueda salvar la vida, agárralas por favor porque no saben en qué momento de la partida se van a encontrar algo como esa mierda que le pasó Les voy a decir algo muy importante En estos tiempos de frío usen suéter por favor para que no se enfermen así como yo Oh no, a ver, todo el mundo está aquí a tope, uno con un camión Si, está curando, está echando un escudito Bro ¿Estás aquí? No Uy, ¿qué pasa? Joder, ¿alguien está disparando aquí? Oh, ya lo vi, ya lo vi, lo vi en el último momento, eh Oh, joder, todos me están disparando en plan Veo mucho esa skin de la galleta Cada que me peleo ya van tres veces que veo esa misma skin, eh Si has llegado hasta aquí, es hora de revelarte un secreto Suscríbete Joder, amigo, parece que te va a tocar pelear un poquito, eh Y casi nadie construye, o sea, muchas personas nada más están disparando Me va a tirar todo Bueno, trato de... Uh, me pongo esto y ahora sí recargo para empezar a dispararle Mira, tengo oportunidad ahorita Tiene lame este chico a tope, eh Así de cuidado No, 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 no No, cuidado Te piensas que va a tener la skin de la galleta, eh Ea, compi No No, corre, por favor Abreme Uh, no Por favor, que no quede nada más aquí arriba Empece a dar con el pico Que eso es muy, muy mierda Básicamente Que la gente llegue y empiece a picotear todo el rato O sea, amigo No vamos a conseguir nada los dos O sea, si quien agarra el arma primero Pues suerte, ¿sabes? Pero alguien puede bajar Ir al piso de abajo Y ya está Eh, nos evitamos de problemas Y hacemos una pelea justa Arma contra arma No pico contra arma Básicamente Todo el rato No Uh Cuidado, cuidado, cuidado Que está Va subiendo, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí Aquí está, mira No Tengo cuántos son dos Mira, mira Y lo mató otro desde 500 metros Vaya que ahora me tocó a mí Tener el arma mamadísima Este es Franco Quiero acomodarme mi loot Pero no quiero que esté Esta persona Mira, aquí está, aquí está Uh Le quité ¿Cuándo le quité? Uh Qué buena Qué buena que la agarre desprevenido, eh Ahí, sí, mira Hay otros pasos por aquí Seguro que va a estar aquí en el techo, eh Está aquí abajo Amigo ¿Qué pasa? No, no le puedo dar ningún disparo, eh Se ve que al final me iba a terminar matando Veo pasos aquí por fin Que ya llevo buen rato sin ver a nadie Y para que termine siendo Esta persona de allá Amigo, que vienes en el carro Me encantaría que agarras toros No, joder No hay mucho tiempo Suscríbete Mis materiales que tengo ahora mismo Y los desperdiciaras, eh Mira, 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 mira Sal, sal, sal Por favor, amigo Eh, ok Está ahí No, joder ¿Dónde está? Desperó alguien ahorita Me imagino que va a ser este mismo del carro, eh Pero qué rata, amigo Baja, por favor Que te voy a terminar matando Igual Uh, uh ¿Qué pasa? Ya saliste por fin, eh Ya que me quitaste Ya que te diste cuenta Que ya me quitaste vida Y es cuando ya sales ¿Verdad? Pero Puedo reventar ese carro Uh, ¿le quité cuántos? Como Eh, 60 63, ¿no? 66 Le quité de vida Bueno, ¿dónde está? Se salió Joder Qué rata, eh Bueno, qué ninja Pero es que aquí ¿Qué pasó? Era la batalla de Star Wars aquí Porque hay muchas construcciones Y un montón No tanto caos Pero en las ciudades Seguramente hay que haber Unos cuantos Loots ahí Ahí no va a haber alguien o sí Uh Al fondo Allá sí que hay uno Uh Esto era de sacar el franco Mamadísimo Bueno, creo que No Funcionó Eh, amigo Sómate, por favor Uh Pero con una piedrita de esta Seguro que voy a llegarle con todo Mira, allá viene Allá viene Pelea De titanes Uh, no Que estoy Ay, maldita piedra Uh Cuidado, mi amigo No Cuidado Que te Que te vas un poquito Para otro mundo, eh Con esa escopeta Eh, amigo No, mala idea Alguien nos va a tumbar ahorita seguro, eh Uh Siento que torce Es un momento No Qué rata Mira, y también lo mató al otro Rata Creo que estás en tu día de suerte Porque voy a subir unos videos Que te van a encantar Ahora, pincha aquí Y suscríbete Para no perdértelos nunca Ahora, mírate estos videos aquí Que te van a encantar No, no digo nada más Mírate estos videos aquí Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete